hola hola buenas buenas chicas bienvenidas una vez más a mi canal gracias por estar acá gracias por pasar por este videito gracias por visitarme en esta que es nuestra casita chicas y el día de hoy les traigo un vídeo básicamente es para reforzar otro vídeo ok ahorita les explico hace unos meses hace como tres o cuatro meses yo estuve subiendo un vídeo que ha tenido muchísimas vistas gracias a dios por cierto vayan a verlo si no lo han visto y es hablando sobre el dermasucción este aparatito que quita los puntos negros de la nariz en esta en este vídeo chicas yo básicamente les hablaba haciendo nuestra introducción de este aparato chicas que es para quitar los puntos negros de tu cara de tu nariz de donde los tengas en este vídeo yo básicamente les hablo de cómo usarlo de qué es lo que viene en esta presentación es que viene qué es lo que trae cómo funciona les estaba hablando básicamente de cómo funciona este aparatito ok entonces en este vídeo chicas he recibido muchísimos muchísimos mensajes acerca de que si es para todo tipo de piel sí chicas este tipo de aparatitos es para todo tipo de piel lo puedes usar tanto en piel mixta como grasa todo tipo de piel ahora si tu piel está lastimada si tú si padeces mucho de acné y tu piel está lastimada tienes granitos abiertos tienes ese tipo de situaciones en tu carita entonces no te lo recomiendo del todo porque lo que vas a hacer es básicamente entorpecer el proceso de sanación de estos granitos o de tu acné porque supongo que si tienes acné ya lo estás tratando pero entonces esto no te va a ayudar esta es una de las preguntas que me han hecho así que aquí está la respuesta ok por otro lado también me han preguntado mucho este quita manchas yo respondí también no esto no quita manchas esto es básicamente un aparato de limpieza no quita manchas las manchas si las pueden prevenir en lo que yo les comentaba las manchas si pueden prevenirse utilizando aparatos de limpieza pero no pueden quitarse les voy a estar dejando acá información de cómo quitarse manchas cómo tratar pieles para que éstas no lleguen a tener manchas cuidaditos que pueden tener entonces básicamente eso es lo que estaremos haciendo el día de hoy cuál es la rutina específica de cómo utilizar este aparatito en este vídeo que yo les dejé no hice todo el proceso en mi cara porque era solamente haciendo la introducción de este aparato no estaba haciéndoles el proceso en sí entonces esta vez les estoy dejando el vídeo chicas de cómo funciona este aparato o sea qué es lo que tienes que hacer desde principio a fin desde antes de usarlo hasta después de usarlo porque tanto el antes y el después son igual de importantes como el proceso de limpieza en sí entonces les dejo este vídeo a continuación para que sigamos conversando les parece y para empezar chicas voy a utilizar este jabón de ser afil lo voy a poner en toda mi cara estoy saliendo ahora mismo del baño tengo los poros abiertos y voy a aprovecharlo me pasó esta brocha para asegurarme que la cara esté totalmente limpia siempre utilizando agua caliente para que los poros siempre sigan dilatados ahora sí paso a utilizar el dermar succion este chicas en trozos suaves ya saben tienen que hacerlo con calma con cuidado y aprovechar cada una de las boquillas para las diferentes áreas ahora lo que estoy haciendo es puliendo con esta boquilla de cerámica que es muy buena para pulir esas áreas donde ha sido tratada y como el vídeo lo ven chicas lo primero con lo que tienen que empezar sí o sí es con una piel preparada para utilizar este este aparato como se hace eso saliendo de la ducha chicas si te acabas de bañar por ejemplo en el vídeo que les estoy mostrando ahora yo acabo de salir de la ducha me bañé con agua caliente entonces mis poros de la cara están abiertos están dilatados entonces eso es muy importante lo primero por los abiertos una vez que salgas de la ducha inmediatamente voy a hacer este proceso para que tu piel continúe con los poros abiertos de esta manera vas a obtener mejores resultados por ello van a salir con más facilidad cualquier cabecita negra cualquier punto de grasa que tengas localizada si tienes una brocha si tienes un pastecito de esos que son para exfoliar lo que tengas utilízalo en este momento yo estoy utilizando es un spin spa que es una brocha que gira a mí me ha funcionado súper súper bien porque también succiona siento que jala de una forma menos agresiva que el derma succion pero la intención es que el limpie y yo siento que sí que una vez que utilizo esto mi cara queda perfectamente limpia suave entonces utilizo primero la brocha ahora que utilizo con ella vamos a utilizar cualquier tipo de jabón que ustedes estén que tengan en su alcance si están utilizando digamos este es un triple limpieza de acné este ayuda a prevenir la aparición de espinillas de barros de puntitos negros y todas esas cosas entonces este yo lo utilizo por ejemplo una vez a la semana no lo utilizo diario porque siento que reseca un poco la piel es muy agresivo es para tratamiento de acné así que pero igual si lo quieres es utilizar para cada dos días o durante diario pues también también lo puedes hacer recuerda que cada piel es diferente diciendo que a mí yo no lo necesito tan a menudo porque mi piel es bastante limpia y este otro que es el serafil bien es para limpiar que lo remueve las superficies oleosas o sea con aceites la suciedad y quita el maquillaje esto es buenísimo chicas yo se los recomiendo también pero igual como les digo si ustedes tienen una que otra no hay problema eso es lo que yo estoy utilizando en este vídeo ahora una vez que termino de limpiarme de bastante profundo con esta brocha rotativa y con cualquier jaboncito que ustedes tengan entonces vamos a utilizar el derma sucio creo que dos cabecitas son las que estoy utilizando nada más porque las que la parte donde yo más tengo puntos negros es en mi nariz es en la única parte donde yo tengo puntos negros tal vez acá me salen 23 pero acá es en la nariz que tampoco son muchos pero los tengo entonces esta parte de acá me salen puntitos como blanquitos como de grasa entonces también hay que limpiarlos entonces por eso estoy cambiando las boquillas por eso se cambia de una a otra boquilla como parte final lo que hago es pulir y para pulir es con este tipo de boquillas que es una bandita de cerámica que no que no hace más que pulir la palabra lo dice te pule la piel o sea que te la deja más suave si tienes células muertas encima también te las retira es muy buena ese pero puedes pasar por toda tu cara pero yo igual hago el énfasis en esta área porque es donde tengo el verdadero problema en mi cara si todo lo demás está bien no hay para qué tocar les recomiendo siempre 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 les recomiendo utilizar agua micelar aunque se laven la cara con este tipo de jabones o lo que quieran esta agua micelar yo siento que le da una parte que limpia refresca y deja la cara o sea no es una agua como la del grifo no es una agua desmineralizada no ésta tiene minerales tiene cositas que te van a ayudar entonces a mí me gusta dejármela o sea me limpio con ella para ello utilizo este tipo de de algodón parte de algodón me la paso si no la tengo sucia no hay problema sólo haga agarro un poquito y me lo paso por toda la cara agua de rosa que es muy muy refrescante ayuda muchísimo todo eso es específico para hidratar mantener tu piel hidratada y limpia chicas una acá una piel limpia no se mancha a menos que tengas problemas hormonales a menos que ese tipo de cosas una piel limpia si tú te quita todo todo el maquillaje todas las noches si tú te quitas toda la suciedad de el día llegas a tu casa te lavas tu carita te limpias está en las mañanas quitándote toda célula muerta todo lo que tú estuviste transpirando durante la noche si te quitas todo eso vas a tener una menor probabilidad de que te salgan manchas otra cosa que ayuda muchísimo muchísimo y es este exfoliador pero es un exfoliador que hagan de cuenta no es grumoso es líquido totalmente este de clinic exfolia pero de una manera menos drástica más ligerita hace una limpieza bastante profunda si te da flojera o no quieres limpiarte con este tipo de brochitas o con brocha o con lo que quieras este es tu mejor aliado yo no siempre utilizo esta me gusta alternar tampoco utilizo esto diario no me gusta lo hago no sé cada dos días depende del estado de ánimo también este cuando siento que la cara la anda un poco pesada como que está usando mucho maquillaje ese es el tipo de cosas que yo utilizo para que mi piel vuelva a retomar la elasticidad o ese aspecto de fresca no que muchas veces se obstruye por mucha suciedad que tenemos en los poros que no se nota a simple vista pero que sí que se siente ustedes me entienden nada de lo que les he dicho anteriormente chicas funcionaría si no utilizan protector solar nada pueden hacer que les funcione si no utilizan protector solar esto es lo mejor de lo mejor de lo mejor o sea no no les hablo de la marca les hablo del protector solar en sí he estado viendo y de hecho pedí un eucerin creo que se llama les voy a dejar acá el nombre eucerin que este lo venden en cualquier farmacia se lo recomiendan hasta los famosísimos dermatólogos chicas así que por eso lo pedí yo me fui hacia fuera la otra vez y me estuve comprando este que este esta misma marca super gobs este lo compré en la clínica donde me hago los tratamientos estéticos y bastante aceitoso entonces pero para esta temporada de frío chicas es especial específico porque tu carita anda hidratada te da te aporta hidratación y te aporta protección este este sin embargo es spray solamente se seca al instante entonces tienen dos opciones pero igual el que ustedes elijan es les recomiendo este eucerin que yo ya lo pedí no lo tengo aún no lo he usado aún pero voy a probarlo y se los voy a hacer saber también cuando me quede este tipo de toallitas desmaquillantes bueno hay que muchas marcas diferentes que unas que con una pasadita y si chicas dependiendo de la calidad de la marca y de esto de lo otro estas son de las más baratas global beauty care ya saben que esta marca vienen paquetes de cuatro y valen como cinco dólares entonces si viene de todo este es de charco tengo de pepino el de pepino huele divino por cierto lo tengo en en el baño no lo tengo acá pero en sí chicas estas toallitas yo las tengo como para emergencia no sam viene de la calle viene noche no se viene con mi trago o no sé qué y lo que menos quiero es pasar minutos quitándome poniéndome haciéndome entonces lo que hago es que cojo la toallita húmeda desmaquillante y me retiro todo el maquillaje una vez que después que hago eso sí o sí chicas nunca me voy a la cama por muy mal que venga nunca voy me voy a la cama sin terminarme de limpiar con este tipo de agua micelar y toallitas nunca así utilice esto esto siento que no me deja limpio sea siento que te quita los coloridos que andas en de tu maquillaje pero no siento que mi cara queda limpia entonces le paso esto y ahora si se siente bien super recomiendo y es el uso estos artefactos electrónicos no sé ustedes pero a mí le contaba la otra bueno hace unos meses se me estuvo manchando y es por eso que yo empecé a hacer muchas locuras a comprar muchas cosas porque empecé a investigar chicas se me estuvo manchando la cara pero yo sé que fue un producto que utilicé no fue no fue hormonal no fue más que en mi cara acababa de pasar un proceso de un peeling con ácido glicólico que fui de vacaciones el sol medio a lo que quiso porque no utilicé protector solar en nicaragua las temperaturas son altas y me siento muy feo andar protector solar y de verdad que me descuide en ese sentido no usé protector solar tras un proceso agresivo de peeling y para colmo vengo del de nicaragua y empiezo a usar este producto que también ya les he mencionado es que 24 gol me quemó tal vez yo anduviera mi canal normal como comúnmente lo cuido no me hubiese pasado nada pero mi cara estaba demasiado sobre expuesta a muchos cambios y tras un proceso químico chicas es muy importante cuidarse entonces entre las manchas que me salieron en esa ocasión me salió una por acá y el resto dos acá chicas una por acá y otra por acá ya no las tengo la única que me queda es como acá pero es que con el maquillaje no lo van a ver del todo solamente se nota cuando tengo la cara lavada pero tampoco se nota así como que se ve que es mancha no ya se está borrando todavía sigo en proceso no he terminado de quitarla pero estamos por muy buen camino entonces entre las cosas que yo estaba utilizando chicas son este tipo de cuchillas que son eléctricas esta es para mis cejas y esta es para el área del bigote a mí se me estaban manchando tanto esta área de las cejas lo cual era bastante raro porque yo solo uso estaba usando gilet imagínense qué locura estaba usando gilet o cuchillas entonces y yo sentí que se me estaba manchando ya también se me quitó pero igual hay que tener cuidado entonces este tipo de cositas eléctricas hacen el trabajo que que tú esperas no que es que te quiten los vellitos por ejemplo este de las cejas te dura como no sea una semana para que te tal vez más para las cejas para que te crezcan nuevamente los pelitos esto pues me ha ayudado mucho no utilizo mucho ya saben que las cuchillas raspan o la gilet o lo que esas cosas raspan la piel entonces por tanto quitan capitas que tú no las ves yo no las veo pero con el paso del tiempo se nota entonces este tipo de cositas siento que me gusta me gusta mucho ahora si definitivamente no te interesa nada de cositas eléctrica o no tienes entonces te recomiendo que utilices las cuchillas recomendadas para este tipo de cosas por ejemplo estas cuchillitas chiquitas si las pueden ver así esta cuchillita chiquita que es bien puntuosa es para el área de las cejas es muy filosa eso es otra chica si la cuchilla tiene filo no te va a raspar mucho tu piel si la cuchilla no tiene filo agárrate porque tu piel va con todo y el pelo entonces este tipo de cuchillitas miren son súper chiquitas son súper baratas chicas esto no sé no vale ni tres dólares si vienen tres creo que no estoy segura cuánto cuesta pero sí sé que son baratas la otra también yo la utilizaba para el área de las cejas chicas pero pero para específicas para área de tu cara son grandes son faciales por eso es que son largas dice que ayudan a exfoliar para tener un glow natural en tu piel chicas y yo sí creo en eso así puedo creer que al quitarte los vellitos de tu cara porque todas tenemos yo tengo muchos vellitos acá amarillos no por eso no se notan así pero si si te quitaras todos esos vellitos yo estoy segura que tu piel se sentiría y se vería mucho más bonita ok pero eso el día que te lo haces no sé yo tengo miedo yo nunca me he rasurado o nunca me he usado este tipo de cuchillas en esta área de mi cara nunca si lo utilizo también este para digamos el área del bigote a veces sale que salen pelitos por ahí todos raros entonces lo utilizo para ir pero no para mí el resto de mi cara no sé tengo miedo que luego me salgan los pelitos como más grandes no sé tengo miedo recuerden que la piel es muy delicada la el área de la cara es súper delicada entonces ok otra cosita chicas que digamos todo es importante en la medida que lo utilices mantener tu piel hidratada eso es tan fundamental como mantenerla limpia o sea pero acuérdate de esto todo va por paso chicas lo primero que tienes que hacer es limpiar tu piel si tu piel está limpia cualquier producto que le pongas encima va a ser penetrado ahora si tu piel está sucia y le pones productos encima no estás haciendo nada más que gastando tu dinero y desperdiciando productos entonces lo primero ya saben limpieza profunda de tu piel eso es sí o sí viene el proceso de hidratación yo tengo este que es un colágeno es nuevo lo tengo poco usándolo pero deja o sea de una capa una capa fina en tu piel siento que hidrata ahora si te quieres hacer una una hidratación así como mega profunda te recomiendo este tipo de este es de nivea coco a border si te sientas por ejemplo en estas fechas ahorita la temperatura está bastante fría las temperaturas está bastante baja entonces tu piel tiende a resecarse entonces si tienes ese problema te recomiendo que utilices déjate los 15 minutos o sea hasta una mascarilla bastante gruesa y déjate los 10 minutos antes de entrar a la ducha o sea ese tipo de cosas ayuda mucho tener hidratada usar todo tipo de aceites utilizo vitamina e la vitamina es buenísima y el glicólico ácido hialurónico eso es que estoy mostrando ahí en los vídeos i i i i i son ácidos que te ayudan a penetrar de una forma más profunda en tu piel entonces el ácido glicólico te ayuda para manchas y lo que yo siento que me también me ha ayudado muchísimo y miren es esta pomada pom que no vale mucho y es es crema aclaradora es de esta de la tapita rosada no se pierden crema aclarante funciona muchísimo yo la uso desde agosto tengo tres meses usando esta pomada y siento que me ha ayudado mucho en las noches la utilizo luego que me hago mi limpieza y hago todo en la cara luego me pongo mis aceititos porque recuerden que esto va recuerden que los productos van de más líquidos a más cremosos así esto es como última instancia es lo que utilizo la crema vamos productos que yo tengo ahora mismo ahora chicas y si quieren ver más de las rutinas de limpieza de la mañana de la noche tengo más vídeos en mi canal o sobre rutina de la noche rutina de la mañana que utilizar que productos ponerte el orden adecuado de estos acá solamente yo quería darles una explicación breve sobre las preguntas que más han invadido ese vídeo hablando del derma succión entonces por eso es este vídeo y espero que les haya gustado chicas que les haya sobre todo servido la información me decían algunos oye pero es que no funciona chicas yo les digo démosle démosle chance a las cosas analicemos ok estoy diciendo que eso no funciona porque lo hice a la carrera porque lo hice mal porque no me tomé el tiempo de hacerlo o estoy diciendo que no funciona porque realmente hice todo como debía y definitivamente no funciona entonces tenemos que analizar cuál es la realidad de esto en el caso mío si yo ahorita cojo ese derma succión y me lo paso no me va a sacar pero ni mocos así se los digo en cambio si yo tengo mis poros abiertos donde realmente puede trabajar este producto y de una de esa manera cuando este aparato pase y succione va a llevarse consigo los puntos negros que es de los que nos queremos deshacer no me voy sin antes decirles chicas no importa el producto que ustedes estén utilizando no importa si la marca vale un peso si vale dos pesos si vale 10 dólares no importa el hacerlo diario el hacerlo mecánico en la mañana en las noches sí o sí hacerlo diario usar protector solar eso son las dos recomendaciones que les dejo a mí me han funcionado limpiarte lo más que puedas tu carita tanto en la mañana cuando te levantas de la cara de la cama en ese momento tu cara no está tan sucia lo que tiene son células muertas toxinas y cosas por el estilo entonces yo lo que hago es simplemente agarro esto con esto y me lo paso en la carita y de esa forma yo siento que me queda limpia porque no la tengo con maquillaje no la tengo con nada entonces eso es lo que hago y quita los aceititos y todos los productos que me puse durante la noche entonces en la noche si la limpieza es mucho más agresiva porque yo vengo del trabajo a veces estoy pues maquillada y demás entonces esas cosas tenemos que hacerlas sí o sí son las dos recomendaciones estelares chicas las estrellas las que hacen la diferencia si no haces estas recomendaciones no importa que uses producto de 100 dólares producto de 200 dólares no te van a hacer nada si no te limpias tu cara si no te la proteges del sol no hay producto que valga por milagroso que te digan que sea o por caro que sea entonces espero que les haya gustado chicas gracias por estar acá les decía que por acá es que yo tengo la manchita que ya no queda y con maquillaje pues no se nota y en esta área de acá es donde también se veía así como en las partes de las cejas se me estaba también manchando y por supuesto acá estoy frente a la luz solar es como lo más cerca o parecido que ustedes pueden verme mi cara tiene tantas tantas imperfecciones como cualquier otra la diferencia es que manchas no tiene la única mancha que yo tuve en algún momento fue esta de acá y unas como por acá no están borradas al 100% todavía sigo trabajando en ello pero la mejoría ha sido de 0 a 100 si se nota así como estoy ahorita con la cara lavada no tengo ni un solo producto no tengo ni agua de rosa nada nada solamente tengo mi cara limpia ahora mismo me lo acabo de limpiar para quitarme el aceitito de limpiar con toallitas desmaquillantes pero así es como luce y no es que me hay me puse todo el maquillaje del mundo para que no se me note no chicas estoy lista para irme porque voy a salir y quise hacerles este videito rápido si tienen alguna duda espero resolvérsela espero que si no hable de algo pregunten que yo les dejo la respuesta espero aclarar más dudas con este videito chicas gracias por estar acá gracias por pasar por mi canal besitos bye